Tienes pa' que, no tienes pa' que Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Si te hagas el ave Tu beso Oh, 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 oh Me alunca la miedo cuando sale Eh, com Eso sí, como subí con dos ángeles, pues ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!